Hey, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo para Kaka Gaming de Minecraft en el episodio número 6 de Aventura Panocha, y aquí estamos con Masky Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Con Coleman Buenas, chavales Y con un invitado especial, y en este caso es... ¡Akiron! ¡Sakiron con presencia! Tiene buen PC y puede jugar Minecraft Sí, el que pasa es que el esquino se la cargó bien No, se la ha cargado perfecta el tío Sí, es verdad, un poco pequeño A ver Coleman, enseña aquí que hemos hecho el mini huerto Huertito, bien hecho Para las vaquitas y todo Sí A ver... Y... Vale, ¿qué hacemos? Vamos a la dungeon, ¿no? Vale, el teleport lo he dejado fuera Ah, no, está aquí, está aquí ¿Habéis enseñado el conredo, no? Vaya, vayala Sí, sí Lo dejamos fuera para que no pueda salir a Kiron Que se nos escapa ¿Aquí había hueco? Que se mueve Muy travieso Es un... travieso Vale, vamos Espérate, que lo pongo No hago TP, ¿vale? Que ya sabes que los teleporta a mí No me gusta Wow, wow, wow Wow, wow, espera Bueno, y los TP a veces tampoco, ¿eh? Los TP Espera, espera, que está roto Vale ¿Vengo o no? No sé qué decirte Vale, espérate, ¿eh? Vale, ya Vale No, no, no No, no, no Vaya liada Que sí Ves, es que los TP son una liada del copón, tío Espérate, a ver Vale, conmigo, mientras tanto A ver ¿Quién pasa primero? ¿Me ves aquí fuera? Sí Vale, voy, ¿eh? A ver Vale, ya está, ya está, ya está ¿Ya? No, 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 no Venga, bueno Vale, ahora Ahora, ahora sí Vale Pues Vale Aquí, para abajo Estamos aquí ¿Tienes antorchas, tú? Hostia, tenía que haber... Es que es una bogeada esto del TP Ahora Se nos va igual el come man Para, para, para Ah, aquí Es como un yoyo ¿Me escuchas? Sí Sí, sí, sí Eh, tío, es que No ¿No te pasa que te bogeas con el TP, eh? No Vale, a ver Este era para... Pero... No, 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 no Espera, espera Tío, una maceta Tío, deja la maceta Con un pino, tío Oh, con un cactus Esta maceta tiene pinta de... De bastante... Mira, aquí hay otra mesa de encarnamiento Has bajado ya Espera que voy Vale No he roto, no he roto nada, pero... Monki, ¿tú sabes que si con una mesa de encantamiento... Si con dos mesas de encantamiento hacemos algo o...? No, no, no Bueno... No se suma nada Mira Vale, espérate Vamos a limpiar esto primero Y abrimos solo una puerta Vale? Vale Capichi Es que es lo que siempre hago Y ya Y a ver... No, lo que pasa es que... Los dos solo abrís una puerta Es de salida fácil, vale? Esta Aquí... Esto no lo pegamos, no? Porque ya no... No, en principio no A ver, ponemos antorchas, eh? Sobre todo Aquí hay cofres Ven, 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 ven aquí Yo no tengo Hay cofres, tío Frasco con experiencia Es la de Ender Libro de encantado Concepción Bola de slam Decepto Mira, una etiqueta No hay que dir ese etiquetas Bola de nieve, vamos a hacer un poquito de... Para Kiron Monki, ¿tú sabes cómo se ponen... Los libros de encantamiento? ¿Para qué? O sea, para una espada o algo así En el yunque En el yunque, ¿qué pones? En el yunque, ¿qué pones? En el yunque pones la espada y pones el libro Vale, vamos O pones la espada o pones la herramienta que quieras Aquí, aquí, guarda algo que es para bajar Ah, no Vale, vale Ah, nada Poco a poco, eh? Vamos Sí, sí, sí Aquí, fíjate que tira más para allá, eh? ¿Para dónde vamos? Espérate Recto 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 O derecha Eh... Izquierda no Izquierda no Recto Pues derecha 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 Vamos poniendo aquí Ah, mira, mira La librería La picamos Las librerías las cogemos todas, ¿vale? Espérate He escuchado un zombi Sí, sí, sí Me están pegando Joder Aquí van y se Vale, todas las librerías las pillamos, eh? Eh... Nos cogen... Nos dejan libros, pero bueno Vienen, eh, vienen Puto... Sí, sí, sí Uy... A saco Tapado Lo hacemos ordenado, eh, ahora Vente, vente, vente He tapado los tres spawns Ahí ya los pico ¿El qué? El spawns Como quieras Aquí a la derecha había... Ooooooh Las librerías que ya las... Aquí hay un cofre Necesito antorchas Van... Salud instantáneo Perfecto Esto lo voy a cambiar aquí Un disco Una silla de montar Silla Y nada más Ah, un libro Libro, claro Los libros, cogelos, eh? Vale, aquí está para bajar más, eh? A ver, espérate Ah, más para la izquierda había un cofre ¿La has visto? Oh Protección de explosiones Hilos Huesos Pollo Torchas Tengo sandías ¿Monkey? ¿Qué? Ah, vale Estás ahí Hombre Por supuesto ¿Tú sabes si con las sandías Si con trozos de sandías Se pueden plantar sandías? Sí, sí, claro Con un... O sea, tengo Una cocción Ah, no, espérate Uff, no sé si son semillas Si son los trozos Aquí me has pillado No, no, no Con un trozo puedes hacer semillas Eh, más que Aquí se baja ¿La has visto? Perdón ¿Dónde? Aquí está la bajada Damos una vueltecita Aquí hay un yunque Espera Ahí hay una mesa Delante tuyo Delante tuyo Uy, ¿ahí? Ahí es una mesa de... Alguna caja de música de estas Sí A ver, damos una vuelta por aquí A ver si vemos más... Librerías Que son interesantes ahora mismo Aquí hay Lo que pasa es que no tengo... Ouh Estuvo ojo de atrás Por aquí ¿Dónde hay? ¿Sale o no? Por ahí Vale Damos una vuelta por aquí Así que si no A ver, de momento estamos yendo Bastante bien, eh O sea... No la hemos liado ni nada Vamos una vuelta por aquí Hay que... Hay que limpiarlo todo bien Pues estamos... Estamos yendo bastante bien O sea, ordenado Nadie se está yendo Demasiado Aquí hay otra... Otra espada Uff Súper... Duradera Duradera Antorchas No me hace falta ¿Hay algo por aquí? Aquí hay algo Ouh Esqueleto Ojo Ojo, ojo, tía Ah, mira, mira Aquí hay... Plantas Plantas Sí, sí, sí Pero... No sé para qué sirve Esto, hay que coger esto, ¿no? Ah, mira, mira, mira Esto era calabaza, creo ¿Verdad, Maski? ¿El qué? Espérate, espérate, espérate No lo coges todo Esto es calabaza Pero no lo hagas aún Que voy a hacer... Polvo de hueso Porque con el... Mira, zanahorias Espera, espera Zanahorias Madre mía Si no han crecido no las cojas Os vais a hinchar, eh Sí, sí, sí No, no, no Que no te las darán, creo Vamos a hacer polvo de hueso Lo que había hueso en los... No, no, las zanahorias sí que te las dan Aunque no estén crecidas Porque... Las plantas siendo zanahorias La crecemos igualmente ¿Ves? Tengo polvo de hueso, espera Esto no es... No es zanahoria, eh ¿Maski? Oh, oh, oh Pero yo tengo una ¿En serio esto es zanahoria, tío? No, no, no sé si es o no Esto es semillas de sandía ¿Qué te digo? Semillas de sandía ¿Qué te digo? Uh, mierda A ver... A ver... A ver... Yo creo... Que Akiron tendría que decidir si es zanahoria o no Akiron, ¿Tienes algo que decir? Dejadme salir de casa, cabrones A ver... Joder, tío Pero no nos digas aquí en público Monkey, monkey Dejar aquí era un punto tío Que... Nos la van a liar al final, ¿sabes? Qué cabrón A ver... Esto, esto... Aprovecha cualquier minuto, tío Para... Para... Para decir mentiras Busca protagonismo Sí, sí, sí No le hagáis caso, eh Es todo mentira Sale... 5 minutos cada día Es todo mentira, tío Ay, madre mía Vale, tengo semillas de calabaza Semillas de... Zanahoria Mo... Zanahorias Va, pues ya está, tío Tienes de todo Bajamos a otro nivel Mo... ¿Volvemos a casa? O... Tra... Traemos el teleport Bajamos a otro nivel Pero espera... Ya, pero espera... Traemos el teleport aquí, ¿o qué? Vale, sí Uh... Sí, 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 sí A ver, estamos haciéndolo bien ahora Estamos bastante... Coordinados A ver... A ver, espérate Que para subir esto A este cofre ya no Vale... Me lo voy haciendo un repasito aquí A ver si hay algo Aquí era para bajar, ¿no? Pero... Bueno... Vale... Escucho zombies, pero... No sé dónde Tú, que se ha bugueado el teleport Es que... Ya te digo, tío No hay una... Estantería... Pues... No, pues nada, no lo cogemos Vale... Eh... ¿Qué iba a hacer? A ver... Tú... Miramos si hay estanterías Así que va... Vamos a necesitar un puñado, tío Eh... Monkey, cuánto... ¿Cuántos libros serán por estantería? Tú, detrás tuyo Eh... Monkey... Ojo Creeper ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uff! Toma pólvora ¿Lo que es? ¿Qué es esto? Lana, ¿no? Supongo Lana azul Pues 16 de lana, chaval Flipa Esto me vendría bien Tío, es que encima aquí hay una mina, tío Ya... Están al lado de la mina Mira el hueco, mira el hueco este, tío Flipa Ojo... Ojo detrás, eh ¿Dónde? Ah, tengo un cubo de agua Ah, yo también Lola de nieve, mareo, mareo, tal... Esto lo quiero yo Cabrón, me lo has sacado Ojo, ojo, ojo Ojo no te caigas, eh Vale, eh... Vamos a buscar la bajada ya, tío Que si no... No, pero espera No, pero espera ¿No quieres bajar para abajo? Sí Pero por aquí, ¿no? ¿Qué? No, por las bajadas que hay, tío Antes habíamos visto las escaleras Oh, pues está lleno de zombies, ahí abajo Claro, si es al seo ¿Te atreves? Claro Está aquí Bueno, yo he dejado agua por si acaso ¿Dónde estás? Me hago TP Cuidado, eh, espérate Espera, espera No, 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 no No, no, no No, no, no Vale, ya Vente, vente, vente ¿Estás bien? Sí, sí, sí Vale, va Buscamos la bajada Vale, va Seguimos Estaba por aquí la bajada, no me acuerdo Tiene que estar por aquí, tío A ver Vamos dando vueltas, tío Por diferente lugar, tú y yo Y cuando lo encontremos nos hacemos TP Monkey está tramando algo, eh, tío, te lo juro Sí, sí Porque que nadie ganaba Está tramando alguna cosa muy, muy sucia Aunque entras la bajada, ¿o no? No Uy, la flipa con esto Sandía a tope Libros Sandía, sandía Oh, flipper No lo encuentro, eh No lo encuentro, eh ¿Tú lo encuentras o no? Mierda, mierda, mierda ¿Qué? Creo que es esto Sí, es esto, eh Ya lo tengo ¿Sí? TP, TP Espera que hay un montón de creepers Lo hago yo, TP Ahí está yo, güey Yo que voy a tramar, hombre Con este retraso, ¿no? Ufff Ufff, nos ha jodido, eh Esto era la bajada ¿Cómo lo hacemos, tío? Con agua Eh... Yo no tengo Yo tengo, yo tengo Yo tengo, yo tengo Qué puesto No, no la jugamos, tío Fua, fua, fua ¿Qué? ¿Baja o no? Sí, sí, baja Hay un end solo Eso sí, pa' subir Espera, no rompimos nada aún, eh Eh, me voy a poner antorches Tú, 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 tú Con el creativo me pongo antorches, ¿vale? Espera, tú que me he quedado Haz TP, haz TP Es que no tengo antorches y si no, no ven, ¿sabes? Ha venido Papa Noel aquí Sergio, Sergio te ha bendicido con antorches Yo tengo, ¿vale? No me las he puesto, pues pásamelas Es que si no, no... No, me parece bien, las antorchas sí que están bien ¿Cuántas? Todas, todas, las que quieras Doce Vamos un poco escasos, eh, aquí de luz Sí Hay que pagarla después Vale Eh, ¿por dónde abrimos? ¿Por aquí o qué? Aquí no hay nadie, eh ¿Más qué? ¿Aquí? Es que el problema será la subida A la mínima salimos, tío Sí, pero ¿cómo? Sí Para que coja un poco de piedra Ahí, hace la subida, ¿no? De paso ¿No? Sí Caberitas para arriba A esta gente que puede matar Si rompo una Diría que los podría matar Noob Es el tenciago aquí, tío Es el tenciago aquí, tío Tranqui, tranqui Távalo, tío, esto como puedas, porque... Távalo, távalo si puedes Vale, vale Ponle musiquita de esa épica, eh Hombre... Es que está sonando ahora mismo, ya Ah, sí, sí, claro, por supuesto ¿No lo escuchas o qué, monkey? Joder ¡Vamos! Cerrete Chicote, eh Vamos por aquí Va Ojo, ojo, ojo A ver... Está lleno de agujeros, eh Tengo miedo, tío Es que es el tercer nivel, eh, tío Este es el chungo, tío Joder, joder, joder Juntos, eh Espera, espera un momento, entonces Momento Ufff Que tiro cosas Esta era de salud instantánea Vale, vale, vale No me jodas Ufff No me jodas Ufff Están chetados, eh Van muy fuertes, eh A ver, vamos a dar una vueltita rápida, eh Por aquí, porque... Por aquí, ¿no? Es que... Espera, espera ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Por aquí? Vale, eh, sí, 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 sí Ojo, eh, que hay un... Hay tensión, eh, tío Mmm... No sé lo que tengo, chaval Una cabeza de... Detrás, maski, maski Detrás, delante, ¿dónde? A ver... Oh... Vale, vale, vale Eh... Hostia, una puerta de hierro Hay mucha tensión, eh, tío Sí, sí, sí Encima con esta música, ya... Es que la aumenta, eh A ver... A ver, a ver, a ver Vale, aquí no hay nada Tío No hay nada Monki, cuenta algo Sí, 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 porque nosotros estamos que no podemos ni pensar Estamos concentrados aquí con la faena ¿Quieres que os cuente? Tu vida Mi vida está llena de... Mira, ahora mismo estoy jugando al FIFA Mira, es mi vida A ver, el por aquí, maski Tú, tú, tú ¿Qué? No, 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 no P, 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 P No, 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 espera P, 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 P Esa es un típica, tío Uy, 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 uy Sí, 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 sí Tengo cabeceras estas de... Tepe, ¿qué hago? No, 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 no Ya está, ya está Estaba ahí mirando Tengo... Calavera de esqueleto Eso para casa va... Va bien tarde ¿La cabeza? Sí El blanco, esqueleto blanco, ¿no? Sí Ah, el negro no puede ser ¿Con quién no empecemos, eh? No, no. Ha sido culpa mía. Detrás, detrás, detrás. Vale, a ver. Bola de nieve. Eh, pues tengo 6 de bola de nieve que no está mal. Vale. ¿A dónde vamos? No está siendo muy productiva, eh, esta. Es el tercer nivel. Pues, bueno. Es que hay que buscar bien. ¿Qué hay por aquí? Tú, hacemos una cosa. Aquí, ven, ven, ven. No, te quedas aquí arriba y me lanzo para abajo. Vale. ¿O qué? Vale, vale. Pues, bueno. No. Ojo, aquí hay... y estos ahí... no los hemos visto, eh. Han tapados en teoría, creo. ¿En el otro episodio, hasta qué nivel llegasteis? Tres. ¿Ya estás por el cuarto? No, estamos en el tres aún. Ah, bueno. En el tres. En el tres fue en el que pillamos... Ah, pues esta vez, yendo juntos, ya no, ya no, eh. ...yendo juntos, ya no pillastan? ¿Qué? 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 Que la has sacado la antorcha, tío. ¿Antorcha? Le saqué la antorcha, tío. La antorcha, tete. Sin querer Tranquilo ¿Está usted loco? ¿Tú dónde estás? Aquí, aquí Es que he visto una... Un día Coleman con el creativo va a spawnear el dragón Ya lo veo ya Sin querer, ¿eh? Sí, sí, sin querer Hijo de carne Corre, corre, corre Me están reventando aquí Ojo, detrás, detrás, detrás Tía Joder, me estoy poniendo ya nerviosa, tío Está nervioso ¡Paree! Lo he matado, no sé ni cómo, tío Tú, y aquí Aquí hay una Una vía de tren de esas Voy, 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 voy Joder, ojo, joder Tío, ojo te mato Nos vamos, tío, nos vamos Hola, que pillo, que pillo, que pillo, que pillo Se me ha petado el Windows, tío Te lo juro Se me ha petado el Windows No sé cómo lo he tirado, tío Ven, 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 ven Corre, ven, ven, ven Ven donde estoy yo ¿TTP o no? ¿Cómo? No, no, TP Haz TTP, a mí, a mí, a mí ¿Dónde estás, tío? ¿A la autor ya? Tranqui, tranqui, tranqui A ver, cuidado No veo nada, tío Ojo, que si se ha parado el Windows no se haya parado de grabar Tápalo, tío Porque no puedo Es que estamos juntos, tío No podemos salir de aquí Igual la Voy a liarla, ¿para arriba? No, no, espera, no pegues Es que estoy de poca vida Que guardaski Tienes tu venganza Le he molido muchísimo, eh, mágico Ah, no, mira, ya está, ya está Vale, vale, vale Uu, 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 espera, espera, espera Vale, te ha parado Vaya tensión, tío No tengo que atapar Fortín Sal, sal Tira atrás Alguien decía que este tercer nivel era fácil No, no, me ha dicho fácil, pero que poco productivo Podemos hacer un Hago un pa' arriba, si quieres, o que Sí, 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 pa' arriba ya, nos vamos Hemos aprendido la lección del otro día Cuidado, cuidado Mierda, ataco yo, ataco yo Ataca tú Olololol ¿Qué pasa? Aquí, aquí ¿Que me voy? Aquí abajo Acuesto Cubre, cubre Tapo una Joder La tensión, tío Ay Joder Mira, mira aquí, aquí abajo No veo, tío Va, espera, salte Que subo No estoy viendo nada, viendo nada, tío Que subo Quédate tú aquí Ahora bingo Joder Tú, tío Coleman está adelgazando, ¿eh? En estos episodios Tú, pero lo único es que no sé dónde estará el teleport Uy, creo que estoy aquí cerrado y estoy grabando ¿Aquí que tengo que poner musicote? Ok, pa' Sí, de terror, de terror Tenemos que ir a de terror Vale, sube Haciendo A TTP Ahí, ahí Ojo Me va a jugar, ¿eh? Vale, va No te sigas Estamos en zona segura A subir, a subir Ven, ven, ven Sí, ya estamos aquí al lado Tenemos que encontrar A subir Aquí es donde Aquí es donde Pues TP Aquí, aquí Aquí ¿Por qué es eso, eh? A partir Llevamos ya a 26 minutos A ver A ver, vale Sí, aquí está el teleport ¿Sí? Me tiro Vale, bien, bien, bien Siempre se busca esto Joder Quiero salir del teleport Ahora Vale Vale, esto creo que cuando estamos fuera No No crece Espera que no me dejes salir Ya, estoy ya Ahora A Kiron, ¿está bien? ¿Kiron? ¿Kiron? ¿Todo bien? Creo que está bien, hombre Está cabreado porque No sale de casa Travieso Está bien Está bien Y bueno A ver Va, tenemos unas estanterías De momento Y vamos a Voy a encantar mi espada Eh, Monge ¿Cómo se hacían las estanterías? No, espera, espera, espera Espera, espera, espera Hacemos unas escaleras Y hacemos un piso arriba Y lo ponemos arriba Yo lo dejaría para el siguiente episodio Lo voy a encantar cosas, eh Básicamente porque son muchas estanterías Que tenéis que poner Pero no, me hago alguna Una rápida Una, pero entonces Bueno, se hacen Tres de madera Y tres de Y tres libros ¿Sí? Sí, creo Y si no, pues Seis de madera Los libros en el medio A ver Madera Maderita A ver Pues lo hago, tío A unas cuantas Prueba con tres Sí, sí, espera A ver Y pongo Que esté lo más rodeado posible A distancia de un cubo No No se me hacen, eh Así No, es con tres Pues será con seis a lo mejor ¿Cómo seis? Seis Arriba y abajo Y en medio Los tres libros Sí, sí, es como lo he puesto Y no Pues quita los tres de abajo No Vaya ¿Cómo se? Bookshelf Algo así No A ver si lo encuentro No lo veo Libro Pongo libro A ver ¿Qué se puede hacer con los libros? Librería Ah, claro Debe ser librería Sí Eh Ah, con los libros en medio Claro ¿Dónde ponías los libros? Eh, arriba y abajo Oh Tú, 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 tú Aquí no se ha escapado Ah, no ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pingüino Y la vaca también Tú y la vaca también Tío, se están escapando Tú, 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 tú ¿Cómo se han escapado? Ah, qué jodas No, he hecho un tejado A ver Esto lo voy a poner Pero, lo tienes localizado, ¿no? Aquí no está abajo, ¿no? Eh, sí Qué travieso es, tío Ah, no, está fuera Está fuera Es un lotillo Pescado, pescado Pescado Eh, no sé cómo A ver, esto lo voy a poner así Tú corre, necesito piedra Para hacer una barrera Situación de vida o muerte Puta, Kiron, como la niña, tío A ver, pongo esto otra vez Aquí está Espero que no sé si Ya, vale Seguimos aquí Venga Problemas técnicos Aquí Y lo dejamos Y lo dejamos por hoy Espera, espera, espera A ver, ¿qué crees que saldrá, Monkey? Me hecha bien las tonterías, tío Más o menos, a ver Siente igual, eh Creo que te saldrá Poder 1 ¿Poder? ¿Poder 1? Sí La espada Y encanto 1 de nivel 8 Ah, no, sí Puedo saber que Ah, claro Joder ¿Qué me pongo? ¿Qué sale? Buah, es que está mal hecha, tío La haremos bien el próximo día Y seguimos Hasta nivel 30, ¿no? Sí, bueno, soy 28 Pero tengo que poner bien las sesanterías y todo Vale, vale ¿Dónde está Kiron? Despedimos con él, ¿no? Despedimos con él Sí, sí, sí ¿Es ese? ¿Tú eres de Kiron? ¿Ya Kiron? Está aquí fuera ¿Dónde? Arriba, tomando el sol ¡Ah! Joder, tiene un cubino, tío Y la vaca esta también Aquí fuera Tal Muy bien La tenemos que coger el trigo Trigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué era un champion? Bueno, despedimos ya Bueno, pues esperamos que os haya gustado ¿Algo que decir? ¿Koleman? Eh, no La que has montado aquí abajo Madre mía ¿Algo que decir, Masky? La que ha liado Pero bueno ¿Algo que decir? ¿Algo que decir? ¿Algo que decir? Sí, sí, dime, dime En el próximo episodio Vamos a tener ya Hecho La parte del huerto plantada con sandías y zanahorias Y la estantería hecha, ¿vale? Pues nada, Akiron, despide tú Y recordad, chicos Dadle like y suscribiros ¡Adiós! ¡Adiós! Akiron está muy loco Puta Akiron, tío Akiron ¿Qué dice? Bueno, va Venga Hasta la próxima Hasta la próxima